hola amigos de dos mi familia estamos muy contentos porque estamos muy cerca de llegar a los 200 suscriptores agradecemos a todos los que nos acompañan en estos meses con los juegos los sorteos y en esta oportunidad vamos a hacer un bingo muy especial vamos a explicarlo en este vídeo cuando lleguemos a los 200 suscriptores vamos a jugar bingo aquí en el vídeo te vamos a presentar 16 cartones de bingo adopte primero observa lo dice cartones de bingo y ve eligiendo el que más te guste luego elige un número de cartón y revisa los comentarios del vídeo verificando que nadie lo haya elegido si alguien lo tiene debes elegir otro número de cartón si nadie lo ha elegido entonces escríbelo en los comentarios nosotros vamos a registrar el nombre del suscriptor y el número de cartón que está eligiendo si los 16 cartones de bingo ya han sido elegidos escriben los comentarios solicito un cartón en un siguiente vídeo se publicarán nuevos cartones entonces amigos los 16 cartones que aparecen en este vídeo son para los 16 suscriptores más rápidos que se inscriban los demás que no alcance en un cartón va a haber un segundo vídeo con 10 cartones más entonces vamos a ver aquí los cartones aquí tenemos el cartón 1 y 2 cada cartón está compuesto por tres columnas en la primera columna es solamente pets la segunda son artículos y huevos y la tercera columna son vehículos y casas vayan viendo elijan el cartón que más les guste tenemos el cartón 1 cartón 2 aquí tenemos el cartón 3 cartón 4 cartón 5 cartón 6 pueden ponerle pausa el vídeo para anotar para decidir para elegir para ir bien perdiendo bien perdiendo bien cartón 7 cartón 8 cartón 9 cartón 10 aquí tenemos el cartón 11 el cartón 12 cartón 13 14 cartón 14 cartón 15 y cartón número 16 entonces estos pets y artículos huevos casa carrito lo vamos a colocar con una ruleta para jugar al bingo y ustedes van a tener que ir marcando los que tengan a ver quién completa el cartón recomendaciones y avisos captura pantalla del cartón de bingo elegido de modo que luego puedas imprimirlo o anotar las imágenes en un papel para que en el juego vayas marcando la fecha del bingo los premios y la forma de cómo se va a jugar se van a anunciar en un vídeo dos días después de que lleguemos a los 200 suscriptores ya tenemos 192 nos están faltando 8 suscriptores para poder determinar la fecha del bingo por último asiste temprano al directo del bingo para que no te pierdas los premios van a haber varios premios para varios ganadores entonces amigos los invitamos a inscribirse elijan el número de cartón y pónganlo en los comentarios y no se olviden si no llegan a tener un cartón ahora ponen ahí solicito cartón para poder considerarlos en un siguiente vídeo